Muy buenas a todos, Butifarro, yo os traigo este vídeo para deciros que... Vaya cosas, que por fin van... Bueno, vamos, ya somos suficientes para jugar el torneo Que bueno, si alguno más se quiere apuntar al torneo que nos diga Bueno, pues yo me quiero apuntar, no sé qué, que se apunte A mí me da igual Le haremos una prueba y diremos, este es bueno, pueden entrar, no sé qué Bueno, también grabaremos vídeos sobre el torneo Haremos vídeos del torneo, de cómo jugamos y todo eso Así que bueno, no diría nada más Solamente también decir que cuando saquen el Critical Missions Space Bueno, y el SWAT para ordenador Haremos un sorteo Nos sortearemos una copia del Critical Missions Space Para todo el que quiera Yo que sé, pondremos... Hay una página que tú pones el nombre de los que quieres Y sale el nombre aleatoriamente Así que bueno, yo diría que eso ya es todo Así que estáos atentos al Twitter Que ya sabéis cuál es Arroba para los CO3211 Estáos atentos al Twitter Que seguro, que bueno, que voy a grabar vídeos Y me... Bueno, ya diría cuándo es el torneo Y todas esas cosas Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo Que leéis al like favorito Suscribiros y hasta la próxima Adiós